El miércoles de la semana recién pasada se promulgó la ley de portabilidad financiera. ¿En qué consiste esto? Consiste en que las personas y las micros y pequeñas empresas pueden cambiarse de una institución financiera a otra con mayor facilidad. Es un modelo muy similar al utilizado en la portabilidad numérica en la telefonía móvil. Pero esto involucra ciertos pasos a seguir y en primera instancia necesitamos un certificado de liquidación. Es decir, cualquier persona que esté interesada en cambiar su institución financiera o en refinanciar sus créditos podrá solicitar de manera gratuita el certificado de liquidación. Documento que entre otros antecedentes contendrá la individualización de todos sus productos junto con la tasa y comisiones aplicables y el valor que debe desembolsar para prepagar cada uno de sus créditos. Este certificado se puede solicitar directamente al proveedor financiero y luego ser enviado a los potenciales nuevos acreedores para que hagan una oferta o bien comunicarse directamente con los proveedores con quienes quiere cotizar e indicarles que desea portar su o sus productos financieros y quién es su proveedor original. El segundo término está la solicitud de portabilidad financiera. Vale decir, si la persona o empresa obtiene condiciones más favorables o si por alguna razón no está conforme con los servicios y atención de su actual institución financiera este podrá presentar una solicitud de portabilidad financiera en la nueva institución seleccionada. En esta se podrá solicitar la apertura de nuevos productos, refinanciar créditos y ordenar incluso si así lo desea el cierre de los productos financieros que mantiene vigentes actualmente con su entidad crediticia. En tercer término están el refinanciamiento de créditos. Vale decir, en caso de que un cliente haya solicitado un refinanciamiento se establece un procedimiento de subprorrogación que permite disminuir de manera importante los costos y los tiempos empleados en un refinanciamiento y a su vez otorga flexibilidad para que la persona pueda modificar el plazo o la tasa de interés del crédito. En cuarto término tenemos la facilidad para el cierre de productos. En esta oportunidad, en el caso que el cliente haya ordenado el cierre de productos financieros vigentes con su institución actual, este no deberá hacer trámites ya que la nueva institución deberá hacerse cargo de comunicar la orden de cierre. Y en quinto término, los trámites son más fáciles y más baratos. Se crea la figura de la subprorrogación. ¿Para qué? Para evitar la constitución de nuevas garantías ahorrando todos los costos y tiempos necesarios en este proceso. Por ejemplo, el refinanciamiento de créditos hipotecarios. No se necesitará la constitución de una nueva hipoteca, sino que se deberá realizar solo una anotación al margen de la ya existente. Adicionalmente, se eliminan todos los costos monetarios y de tiempo asociados a la constitución de nuevas garantías. Esto porque a través de la figura de la subprorrogación, legalmente siguen vigentes las garantías de los créditos actuales, cambiando solo la institución beneficiaria de dichas garantías. Resumiendo, podemos decir que con esta nueva ley los beneficios son los siguientes. Por una parte, facilitará el refinanciamiento de todo tipo de crédito, permitiendo disminuir los costos de estos. Disminuirá el número de trámites asociados al refinanciamiento y finalmente también disminuirá los costos de financiamiento para las micros y pequeñas empresas, lo que les permitirá a estas expandir su producción y contribuir al crecimiento económico y a la creación de más puestos de trabajo. Universidad Arturo Prat. La universidad que quiero. Acreditaba.